San Miguel señores y nosotros continuamos pues acá por las calles principales, una de las calles principales como es la Ruth Bell, la Ruth Bell, Cindy. Claro que sí, la Ruth Bell Sur es esta, así la llaman porque es la que está al sur, entonces así la identificamos porque es la misma calle y así aquí fíjate que hay más, si te has fijado aquí nos hemos encontrado más carros, mucho más que allá en la ruta militar, la primera calle donde les empezamos a grabar en el video anterior, entonces aquí hay mucho más tráfico, está complicada, pero es que por esta zona es la mayor parte, bueno todos son negocios, todos son locales de negocio, así que pues hay bastante, hay bastante movimiento, es que en toda la Ruth Bell todo es negocio y hay mucho movimiento, todo es comercio. Vamos a ver, ahí ya vimos unos que ya vienen con sus tapabocas. Sí, este es... El otro no, mira, el otro no. ¿Quién? El que viene de pareja, de ella. Ah, no, ya se la puso porque ya vio a alguien. Esa es de hamaca de papada, como dices. Ajá, exacto. Pero es la poca costumbre, Julio, es la poca costumbre, ya que uno no está acostumbrado, no debe de salir, sino quiere ponerse más paría, porque a mí no me gusta, yo sinceramente se los digo, no me gusta, pero cuando tengo que salir, me la pongo, porque me la pongo porque no quiero enfermarme, y si es posible hasta lentes, ya careta, pues no he comprado, hay personas que usan de esas caretas transparentes, de esas sinceramente no tengo, no he comprado, pero pues sí tengo un par de lentas, aunque hoy no los traje, pero sí, no puedo dejar mi mascarilla, ni tampoco mi alcohol gel a cada ratito que yo toco algo, alguna puerta o algo, siempre ando, ando, ando tomando esas medidas, y en la mayoría de lugares, acá donde uno entra, hay alcohol gel, para que uno se pueda echar, le toman la temperatura, en fin, así que pues, yo espero eso continúe por algún tiempo, tomando medidas, y que las personas realmente se cuidan por sí mismas, eso sí, vean, sí, aquí ya vamos llegando casi a metro centro, la vez pasada les hicimos un video de ese metro centro, exacto, de ese metro centro, no sé si ustedes se acuerdan, por ahí anduvimos adentro, en fin, no es tan grande que digamos, pero, pero ustedes ya lo conocen, para los que no son de aquí, para los que son de aquí, y tienen años de no venir por estos lugares, pues, estas carreteras les traen recuerdos, muchísimos recuerdos, igual, déjenme los comentarios, díganme desde hace cuánto no vienen a su amada ciudad, y, pues, si son de acá, de San Miguel, o cruzan por acá, por ejemplo, la gente que es de la Unión, que es de Usulután, pues, cruza por esta calle muy seguido, cuando vienen a San Miguel, pues, es la calle de la entrada de la Unión y de Usulután, o salida de la Unión, salida de Usulután, como sea, este, por aquí cruza la mayoría de personas, para venir a San Miguel, para ir a San Salvador, en este caso, lo que son de la Unión y Usulután, se pueden ir por el otro lado, la Unión, más que todo, cruza por ese lado, sino por Usulután, como sea, la cosa es que San Miguel es una ciudad muy céntrica, de oriente, es muy, es muy bonita, muy conocida, porque es bastante completa, tiene, tiene todo, todo, todo lo que se pueda necesitar, hay entretenimiento, hay diversión, hay todas las cosas que uno quiera comprar, pero igual, en este momento, no se puede hacer mayor cosa, no hay tantos lugares abiertos, Metro Centro está cerrado, yo vine a echar un ojo un día, y está cerrado, o sea, la mayoría de lugares está cerrado, lo único que está abierto, algunos, son algunos restaurantes, y... ¿De Metro Centro? Farmacia, sí, yo venía a una farmacia, porque solo aquí, en Metro Centro hay, y cabal, yo entré, y todo, todo, prácticamente está cerrado, así que no hay nada, no tiene ninguna gracia venir a Metro Centro, porque no hay nada. McDonald's, ¿cómo se pronuncia? McDonald's, o no sé, sale ahí una muchacha... McDonald's. Corrigiendo que nosotros pronunciamos mal McDonald's, yo no sé cómo se pronuncia. Metro Centro, señores. Y aquí, a mi lado derecho, tenemos a Metro Centro, pero, pues, hay muchos lugares que no están abiertos, que veo bastantes carros, fíjate. Y aún, sí, se vinieron abusados. Pero, ni comparados como normalmente. Exacto. Porque aún, digamos, un... Por poner bastante, un 35, 40% del Metro Centro está habilitado, lo demás ya no. Lo demás aún no. Y, pues, ahorita, como les decía, vamos a la calle, que es salida a la Unión Iguzulután. Ajá. O, bueno, entrando a la Unión Iguzulután, no sé cómo decirles. Este, más adelante vamos a encontrar el famoso Radonelos Leones, así se llama. Que es este. Ahorita sí, vamos, vamos entrando. Aquí, esta calle que nosotros tomamos, pues, es la que llevamos a Iguzulután. La otra calle es la que debía a la Unión. Pues, ahí pueden ver. Ahí están los rótulos. Bueno, casi no se ven. Pero, en fin, esa curva que estaba ahí es la que lleva a la Unión. Y nosotros nos dirigimos hacia Iguzulután. Sí. A pocos minutos de llegar a la Universidad Nacional, gente. Claro que sí. Y acá, San Miguel, pues, lo que estamos viendo es la fluencia de vehículos. Es como que estuviera lo normal. En relación a los carros, sí, fíjate, por esta zona. Es que no sé, dependiendo la zona, fíjate, porque, pues, esa calle está más habilitada, igual que en la Ruppel. Y ya me imagino cuando empiece a correr el transporte público. Hay muchas personas que se quedan en la casa, no salen porque no hay buses. Y las personas que tienen que ir a su trabajo, por ejemplo, yo conozco a unas personas que tienen que ir a su trabajo y lo que hacen es caminar. Caminan aproximadamente 40 minutos para llegar a su trabajo. Porque si se ponen a tomar taxis, y más ahorita que no han trabajado, todo ese mes, bueno, todos estos meses, no tienen dinero para estar pagando taxis. Entonces, pues, el sueldo del otro mes se les iría en gastos de transporte. Entonces, no se puede. Lo que hacen es caminar, caminar y caminar. Lo bueno, les digo yo, de que en todo este tiempo que han pasado encerrados, han ganado un poquito de peso, y caminando van a hacer ejercicio. O sea, es de tratar de ver el lado positivo de las cosas. No todo es malo. Eso sí es. Así que un poquito a la fuerza hay que hacer ejercicio. Y está bueno, porque, pues, en la mañana no hace daño. En la mañana no se siente calor. Y en la tarde, que salen más o menos a las 4 o 5 de la tarde de su trabajo, el sol también ya ha bajado. Y no se siente tanta calor. Y, pues, el cuerpo se activa. Y me imagino, pues, de tanto estar sentado en alguna oficina, el cuerpo se activa. Y caminan, se relajan, en fin. A mí me gusta caminar. A mí me gusta mucho caminar. Me gusta ejercitarme también. Y caminar en la mañana, pues, es bueno. Caminar en la tarde también. Así que, después de todo, no todo es malo. Aquí ya está más despejada la calle. Y qué bonito se ve esos árboles bien verdecitos. Pues, estamos en invierno. Y acá todo el monte crece. Es de darle mantenimiento porque todo, todo se pone bien verdecito. A minutos de la diversidad nacional. También segundos. Sí, segundos iba a decir porque ya estamos prácticamente. Ahora, toda la mayoría, Cindy, todo es en línea. Sí, todo es en línea. Las compras son en línea. En línea hay bastantes tiendas que han puesto, ahí está la universidad nacional. Todo es en línea. Para no arriesgarse de más, pero hay cosas de que no se pueden hacer en línea. Por ejemplo, acá en el país, no hay, por ejemplo, mercado. Bueno, solo en algunos lugares que se pueden comprar frutas y verduras en línea, pero en la mayoría de lugares del país, no, no se puede. No se puede. No hay esa facilidad, así que de salirlo a buscar. Lo que sí se puede es que desde el carro uno se acerca a las ventas de frutas y verduras y pide desde el carro. No hay necesidad de bajarse, espera su turno, uno ya no lo hace a pie, sino que en los carritos, en fila cada carro. Y de ahí pide y así va pasando y va pasando y no hay necesidad de que estén todas las personas ahí juntitas. Entonces, esa es la facilidad que se tiene acá, entonces, es una medida y está bien, está muy bien. Así que, pues, vamos saliendo de San Miguel, prácticamente vamos saliendo del centro de San Miguel en sí, porque toda esta zona aún sigue siendo del departamento de San Miguel. Hermoso cielo soleado. Bien. Tiene un hermoso panorama. Ok, síganos en nuestro siguiente video, mire qué hermoso está la vista de este, de esta carretera que va a colindar a Playa El Cuco, va a colindar a Zulután, La Unión también, porque aquí puede dar más vuelta que ya de la principal donde va a salir de San Miguel. Bueno, qué lugar no va a poder usted ir a visitar. Hay que pedir a Dios que se quiten las cosas. También está, también esta pandemia, para que volvamos a lo normal. Síganos en nuestro siguiente video, Cindy. Claro que sí, no se pierdan nuestro siguiente video. Vea estos videos sobre, sobre nuestra ciudad y comente, deje sus comentarios.